Hola, ¿cómo están? Claudia Pinzón les saluda acá desde mi casa, su casa. Desde este lugar hacemos diariamente nuestro programa Un Día a la Vez, que se emite obviamente por OVM Radio La Primera. Desde aquí nos conectamos cada mañana en muchos lugares del mundo donde ni siquiera ha amanecido, en otros ya es mediodía, en otros en la noche. Comenzamos todos los días con una oración y vamos creciendo todos en este caminar de la mano de Dios. También tenemos las noticias más importantes del momento, ¿qué sucedió mientras tú y yo dormíamos? Tenemos servicio comunitario, servicio social, historias, recomendaciones de libros y muchas notas de interés para toda nuestra comunidad. Nos gustaría conocerte, saber de ti, dónde estás, desde dónde te conectas con nosotros o que vengas por primera vez a ser parte de nuestra programación. Un Día a la Vez a través de OVM Radio con esta servidora, Claudia Pinzón. Chao.